Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva conferencia en el Museo Arqueológico Nacional en el marco de la Semana de la Ciencia y para ello tenemos aquí a una persona que reúne las mejores condiciones para unir lo que es arte, cultura material y ciencia, que es Azucena Hernández, que se encuentra a mi derecha, doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, también en Ciencias Físicas y un máster en Estudios Avanzados de Arte Español, que ha formado parte de varios proyectos nacionales sin más de más sí en el marco de la Universidad Complutense del Departamento de Historia del Arte. Uno en concreto era sobre Al-Ándalus, Arte, Ciencia y Contextos en el Mediterráneo Abierto y otro que es el ARCMED, Arquitectura e Integración de las Artes en la Edad Media. Son numerosas las publicaciones, no vamos a hacer aquí un relato de sus publicaciones porque nos estaríamos una hora entera. Simplemente recordar las publicaciones que tiene sobre los astrolabios en la España medieval, tanto el libro genérico como el catálogo específico de cada uno de ellos. Y nos va a hablar de un tema muy interesante que es el cielo de Salamanca, una obra pictórica del último cuarto del siglo XV, de grandes dimensiones, es una pintura mural en la que se representan los planetas y las constelaciones, si no me equivoco, Azucena, pero que se conservaba parcialmente. Gracias a los estudios realizados por Azucena y la ejecución de otras personas, pues se ha conseguido hacer una propuesta y una ejecución de lo que sería completa la obra de uno de los maestros, digamos, del último cuarto del siglo XV en España, maestros pictóricos como es Fernando Gallego. Y sin más, paso y le dejo la palabra a nuestra ponente, a Azucena Hernández, que creo que es a la que ustedes quieren escuchar. Bueno, se me había olvidado decir, darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta conferencia. Bueno, pues muchas gracias a todos los que han venido en este día un poco raro porque con tanta niebla y con tantas actividades de la Semana de la Ciencia y mil gracias Beatriz por tu presentación y por tu invitación. Tú sabes que esta casa, la palabra siempre es decirlo, es que la adoro, o sea, es que realmente adoro este museo, me siento muy vinculada a esta institución y para mí es un placer cuando me invitan a compartir mis investigaciones, además en el contexto de la Semana de la Ciencia que también es una iniciativa que conozco desde que nació prácticamente. Bueno, pues vamos a entrar a saco con esta obra con la que vamos a compartir un rato juntos donde realmente es donde una de las que mejor nos visualizan la sinergia entre arte y ciencia que es el campo de investigación en el que yo me muevo. Es una obra mural, como ha dicho Beatriz, que se encuentra en este edificio, en el edificio de las escuelas menores de la Universidad de Salamanca. Tenemos la suerte de que esté en España porque es única, como iremos viendo a lo largo de la presentación. Este es el patio de las escuelas menores y hay al fondo una puerta, dice cielo, de Salamanca y allí dentro está la obra. Pero la obra no se hizo para este lugar, aquí es donde está musealizada, se hizo para el edificio principal de la Universidad de Salamanca, el edificio de las escuelas mayores, con esta maravillosa portada plateresca, concretamente para cubrir la biblioteca de la universidad. La biblioteca no la que ha llegado a nuestros días, sino la primera biblioteca que tuvo este edificio, la biblioteca medieval. Sabemos que se decidió en 1472 la construcción de esta biblioteca. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque conservamos unos documentos que son esenciales para conocer la vida de las universidades medievales, que son los libros de claustro, donde se registran no solo todos los datos de tipo de la vida docente, de todo lo que se enseñaba y no se enseñaba, sino todo lo que se hacía, las obras que se hacían, los objetos que se adquirían, libros, etc. Entonces, conservamos estos libros de claustro que nos dicen que se decide hacer una biblioteca sencilla en su estructura, una planta rectangular, unos muros perimetrales en esta piedra adorada típica de Salamanca y con una cubierta, una bóveda, que no es de piedra, sino de ladrillo cubierto con estuco, lo cual nos hace pensar que ya tenían en mente pintarla, porque si no, igual os hubiera hecho de piedra como el resto de los paramentos. También es verdad que el ladrillo y el estuco es más barato que la piedra, que podría haber sido otra razón. La bóveda, como la ven ahí, pues es una bóveda de tres cuerpos, pues es una bóveda de cañón rematada en los extremos con dos cuartos de esfera que se apoyan en una línea poligonal sobre los paramentos de las paredes. Bueno, la felicidad nunca es completa, porque después de que la obra se termine en 1479, pues uno esperaría enterarse de a quién le encargaron pintarla. Bueno, pues ya digo, la felicidad nunca es completa. En los libros de claustros entre los años 1481 y 1503 se perdieron en un incendio, con lo cual no tenemos ni idea de a quién se encargó la obra ni por qué se pintó lo que se pintó. Cuando no tenemos información de esta buena, de la que es totalmente simultánea a la obra en sí, pues vamos buscando a ver si alguien después ha dicho algo de la obra, que nos dé alguna información. Y en este caso sí lo tenemos. Lucio Marieneo Siculo, que era profesor de literatura en la Universidad de Salamanca, escribió en 1493 su obra Dispaniel Audibus, y allí habla que en la biblioteca de su universidad hay una hermosísima bóveda donde está el cielo estrellado y las constelaciones del Zodíaco. Aquí ya nos da la primera clave de que aquí está representada una bóveda celeste. Pero aún tenemos un registro muchísimo más preciso, que es el que hace Jerónimo Munzer, no sé si les suena este nombre, fue un viajero alemán que se recorrió en el último cuarto del siglo XV toda Europa, un hombre muy culto, sabía astronomía, sabía arquitectura, sabía literatura, y llevaba un diario de viaje. Y ahí es donde registra todo aquello que le llama la atención. Y además con un nivel de detalle tal que nos ha permitido incluso edificios o obras como esto, que es una pintura, que no nos han llegado o que nos han llegado mutiladas o que nos han llegado muy modificadas por el paso del tiempo, pues poder saber cómo eran en esa fecha. Así que mil gracias Jerónimo Munzer por haber existido y por haber registrado tu viaje de una forma tan detallada. Este hombre estuvo en Salamanca en enero de 1495 y recoge en su diario, que tiene una biblioteca espectacular, con un cielo estrellado, con planetas, y el subrayado es mío, no es de Munzer, ya veremos que esto es lo que hace a esta obra absolutamente única. Y luego las constelaciones del Zodíaco, esto ya se había dado cuenta, el Lucio Marineo Sículo, que no era astrónomo, y ya bastante se le puede aplaudir que identificase las constelaciones del Zodíaco. Pero Munzer va más allá porque dice que están además las 48 imágenes de la octava esfera, que es la forma en que se nombraba en la Edad Media a las 48 constelaciones tolemaicas. Claudio Ptolomeo en el año 150 después de Cristo escribe lo que se considera el primer gran libro de astronomía de la historia de la humanidad, que es el Almagesto. Y ahí, aparte de hablar del sistema planetario con la Tierra en el centro y los planetas en torno a ella, el sistema geocéntrico, dice que las estrellas están todas ubicadas en una esfera que engloba todo el sistema solar, para entendernos, sistema terrestre según él, donde hay 48 constelaciones definidas en él. Las constelaciones son una creación humana, lo que hay en esa esfera son estrellas, puntos de luz. Lo que pasa es que el hombre desde el siglo VII a.C., que tenemos los primeros registros, las aunan y dicen, pues esto se parece a un león, se parece a un escorpión o se parece a un cangrejo. Y a partir de ahí surgen las constelaciones. Así que este hombre es capaz de identificar planetas, constelaciones zodiacales y resto de las constelaciones. Por eso digo que era un hombre que sabía suficiente astronomía para saberlo identificar. Así que, al menos antes de 1493, tenemos una bóveda celeste completa pintada en la parte superior de esta biblioteca. Sabemos ya cuando recuperamos los libros de claustros que en 1506 el claustro decide convertir ese espacio en una capilla, la capilla de San Jerónimo, porque dicen que es muy pequeño para biblioteca y que hay que hacer una biblioteca más grande, que efectivamente a partir de aquí se empieza a hacer, luego se tarda tiempo en hacerla, que es esta, que igual se han ido a Salamanca, es la que hoy se puede visitar dentro de la visita de este edificio y que tiene además unos fondos bibliográficos maravillosos, el triple o no, o cuatro veces más grande que esta otra original. O sea, fue una buena decisión, pero conllevó ciertos problemas. La bóveda, esa bóveda celeste pintada en una capilla no pareció generar ningún problema durante mucho tiempo, de hecho, incluso en los libros de claustros se registra que, bueno, esto ahí, esto es una pintura un poco pagana, dicen, bueno, esto es obra de Dios, esto es el cielo obra de Dios, no hay ningún problema en que esté en la parte superior de una capilla, ¿de acuerdo? Para que muchas veces pensemos que eran más tolerantes en la Edad Media, a lo mejor, que en otros periodos de nuestra historia. Lo cierto es que ya a mediados del siglo XVIII la pintura estaba muy ennegrecida, se había dañado por humedades y tal, y entonces se decide ya cometer una reforma en esta capilla y se encarga una nueva bóveda a Simón Gavilán Tomé, arquitecto, pero no que pinte la que está ni le haga nada, sino que construya una por debajo, por debajo, para que mantener esa, porque dicen, es que es muy hermosa, una pena cubrirla con cualquier otro tipo de material. Así que se hace una bóveda por debajo, se le encarga también que agrande el espacio para poner un nuevo retablo, el caso que en esa obra colapsan dos tercios de la bóveda original y queda solamente un tercio, que es la zona pintada esa que nos ha llegado, ¿de acuerdo? Así que hay que tener siempre presente que esto que tenemos es un tercio de una obra completa que desde mediados del siglo XVIII pues ya no tenemos los otros dos tercios. Esta es la capilla de San Jerónimo hoy que es igual exactamente que como la dejó Gavilán Tomé. Esta bóveda que está en la parte de arriba, esta bóveda blanca, pues es esa bóveda que se hizo por debajo de la anterior, digamos, de la bóveda original. Y ahí quedó en el altillo, viviendo el sueño de los justos, ese trozo de pintura, esto en un estado peor que este montaje fotográfico que he hecho yo, ese tercio que no se había caído y ya digo que hasta en 1901 donde el profesor García Boiza de la Universidad de Salamanca, que debe ser un hombre curioso, pues dijo me voy a jugar la vida pero voy a subir por el tejado a ver si verdaderamente está allí lo que dicen los papeles que está porque es que nadie había ido a comprobar si era cierto lo que estaba registrado en los libros y sí, se la encontró. Y con buen criterio llamó a Manuel Gómez Moreno que es para nosotros los historiadores del arte el padre de la disciplina en España y Manuel Gómez Moreno pues alucinó a colores y volvió en 1903 ya para estudiarla más a fondo de tal modo que en 1914 tenemos la primera publicación de esta obra. Una sorpresa para todo el mundo, para los historiadores del arte españoles pero para todos los del resto de Europa. Bueno, ya lo llama pues el cierre de Salamanca ya los nombres es lo de menos porque tiene muchos nombres y él mismo ya le atribuye esta obra a Fernando Gallego. Como ha dicho Beatriz, uno de los grandes pintores del siglo XV español posiblemente nacido en Salamanca aunque no tenemos certeza y que sabemos, eso sí, que estaba en la provincia de Salamanca trabajando en otras obras justamente en esta década de los 80 del siglo XV que es cuando se data o tuvo que tener lugar esta pintura. No es un fresco, es temple y óleo, temple básicamente sobre estuco y unos toques de óleo y esto es una de las razones por las que Gómez Moreno se lo atribuyó a Fernando Gallego por la calidad de la obra, para empezar, y después por la técnica porque esa es la técnica que utiliza Fernando Gallego en todo lo demás que nos ha llegado que lo tenemos muy bien documentado que es pintura religiosa sobre tabla pero eso sí, usando temple y toques de óleo y por eso fue la atribución. Allí quedó la pintura con esta publicación de Gómez Moreno hasta que en el año 1952 creo yo que con buen criterio la universidad decide que es una pena que eso esté allí en el altillo ese que hay que jugarse la vida para llegar ahí y entonces se encarga a los hermanos Gudiol Ricard que eran especialistas en el arrancado de pintura románica en Cataluña todas estas ábsides y bóvedas que después terminaron y están musealizadas en el Museo de Arte de Cataluña en Barcelona pues le encargan que arranque las pinturas de ahí arriba que ahí arriba no hacen nada y entonces se genera se crea en el edificio de las escuelas menores un espacio exactamente igual en tamaño a la bóveda original pero eso sí a altura del suelo no a altura del techo para poder pegar las pinturas y al mismo tiempo se restauran así que desde esa fecha ya está a disposición de todos los investigadores que pueden ir tranquilamente a estudiarla ¿qué hay representado en esta obra? que tenemos que tener en cuenta de aquí hasta siempre que no es una obra completa que es un tercio y ha habido investigadores que han pensado que era una obra completa y se sacan conclusiones sobre lo que está pintado cuando no es completo y hay que tener en cuenta siempre que faltan dos tercios de la obra pues hay cinco constelaciones del Zodíaco que esas ya las vieron tanto Lucio Mareno Xículo como Munzer diez constelaciones de las tolemaicas no zodiacales o sea de las demás estas solo las identificó Munzer y luego el Sol y el planeta Mercurio el Sol en el modelo tolemaico y durante toda la Edad Media hasta 1543 cuando Copérnico publicó el sistema heliocéntrico el Sol se consideraba un planeta que giraba en torno a la Tierra igual que los demás y la Luna también un planeta o sea era la Luna el Sol luego Mercurio, Venus Marte, Júpiter y Saturno Neptuno, Urano y Plutón hasta ya a finales del XIX principios del XX no se ven necesitan telescopios enormes estos otros se ven a simple vista con lo cual estaban bien identificados desde prácticamente desde el siglo VII antes de Cristo bueno pues vamos a entrar un poco más en detalle hemos dicho cinco constelaciones zodiacales aquí están Leo, Virgo, Libra Escorpio y Sagittarius colocadas ya ven en una banda inclinada esto se si hay algún astrónomo en la sala o astrónomo aficionado esto se llama la eclíptica que es la banda realmente del movimiento de la Tierra en torno al Sol en aquel momento pensaban del Sol en torno a la Tierra donde se ubican las constelaciones zodiacales sin lugar a dudas la figura más espectacular de este conjunto de cinco constelaciones zodiacales que nos han llegado es la de Virgo ya ven que lleva el nombre es bueno una figura conocida una figura femenina con alas y lleva el nombre en las alas esto es así desde el principio de los tiempos desde las primeras representaciones que tenemos de la bóveda celeste tanto en globos celestes como en libros tanto de astronomía como de otro tipo siempre se pone el nombre de la constelación al lado de cada constelación porque se entiende que no todo el mundo sabe los nombres de las constelaciones y sobre todo para que no se confundan con otra cosa en este caso a lo mejor se podría confundir con un ángel por decir un ejemplo entonces siempre se pone el nombre así que esto no es una anomalía esto es lo habitual aquí he traído una fotografía ya vista de cerca del rostro de esta imagen de Virgo ya se han hecho buenas fotos por un profesional y bueno pues ya veis que tiene una calidad pictórica extraordinaria una belleza incluso en este rostro bien no puedo resistirme a traer el león de Leo porque es que me parece burlón o sea me parece súper divertido Fernando Gallego pinta así el león de Leo porque tiene un referente cercano para pintar un león con la lengua afuera y la boca abierta que no es habitual en absoluto o sea lo normal es pintarlo con la boca cerrada como a cualquier otro animal pero claro el león del escudo de la corona de Castilla que se forma con el Castillos y los leones porque antes fue Reino de León pues lleva la lengua afuera y la boca abierta y no le pone corona obviamente porque ya este no es pero sí que se ve que la heráldica es el elemento que ha inspirado la forma de este león de este león bueno vamos a ver constelaciones que están a la izquierda de la banda zodiacal esta quizá ya le suenen menos porque las del zodíaco pues son más conocidas el bollero Hércules o Fiúco y la serpiente bueno empezamos por el bollero el bollero es el que cuida los bueyes un personaje que está asociado a la diosa Ceres la diosa de la agricultura se considera dentro de la mitología griega que inventó el arado siempre lleva una hoz luego aquí también lleva una vara lo de la vara puede ser opcional pero la hoz siempre es interesante que todos los personajes entre comillas mitológicos a los que los griegos les pusieron nombre porque realmente los animales son los que vienen más del mundo mesopotámico o sea Leo cáncer cangrejo un escorpión etcétera vienen más del mundo mesopotámico cuando ya empiezan a poner personajes vinculados con la mitología griega siempre son secundarios o sea personajes de segundo o tercer nivel los nombres de los dioses se preservan para los planetas Venus Mercurio Júpiter Saturno etcétera ahora son nombres de la de romanos de dioses romanos pero primero fueron griegos y antes fueron egipcios y antes fueron mesopotámicos pero en las constelaciones no o sea hay niveles los planetas son especiales bien así que aquí tenemos bollero Hércules Hércules no es un dios ni tiene nada que ver con un dios sino que es un héroe el de los trabajos de Hércules que está representado con la clava que es esta pece de mafa y con la piel del león de Nemea que es uno de los 12 trabajos de Hércules en los que él consigue matar al león y quedarse con la piel también está el nombre a poner Hércules y además está duplicado y esto se explica porque realmente esta pintura en el siglo XVII se mandó a hacer un retoque y yo creo que el que lo retocó fue el que puso los nombres en las constelaciones porque lo normal es lo que vemos abajo se pone el nombre al lado abajo encima un lado al otro pero no dentro de la representación de la constelación entonces yo creo que tanto el Virgo de Virgo como este Hércules es de esta segunda fase que no vería bien o no se veía bien la otra porque al limpiarlo apareció ese otro nombre y por eso se puso bueno Ofiuco otro personaje que no le sonará de nada Ofiuco era un ayudante de Asclepio en la mitología grega Asclepio era el médico de Apolo se considera el padre de la medicina entre comillas desde el punto de vista mitológico y Ofiuco tenía como misión controlar la enfermedad representada por la serpiente esto son realmente dos constelaciones Ofiuco es una constelación y la serpiente es otra constelación que están muy cerca en el cielo y que luego al generar la iconografía de este personaje ya siempre se representan juntas la enfermedad controlada por Ofiuco que lo lleva así como agarrado así al cuerpo y sosteniendo bien para que la enfermedad pues no no genere problemas al otro lado de la banda zodiacal tenemos un trío de constelaciones la hidra el cuervo y la crátera el centauro y luego ara y la corona austral bueno la hidra la crátera y el cuervo es otro conjunto de tres constelaciones que en el cielo ya digo están próximas entre sí que siempre se representan juntas en la iconografía que también están vinculadas con un también esto ya es nivel 4 o 5 dentro de la mitología porque esto es una anécdota que le ocurre a Apolo que el cuervo era su ayudante vamos uno de sus criados le manda por agua el hombre coge la vasija se va por agua pero se le cae y entonces le da vergüenza decir que se le ha caído y dice que la hidra el monstruo marino que es un animal mitológico que no existe evidentemente le da un coletazo y ha tirado la crátera para justificarse bueno esta historieta es la que se plasma en este conjunto de tres constelaciones muy bien identificadas en todas las representaciones que nos han llegado de la bóveda celeste centauro un personaje más conocido cuerpo de cuadrúpedo torso y cabeza humana aquí los iconógrafos que han hecho un trabajo excelente analizando bien todas estas imágenes a lo largo del tiempo desde Gómez Moreno en adelante pues consideran que este cuerpo parece más de toro que de caballo cuando centauro definido tal como está en la mitología griega y latina pues es un cuerpo de caballo y lo explican diciendo pues que podía haber más toros en Salamanca que caballos yo no entro en este menester porque no es lo mío pero bueno ahí lo dejo porque lo han dicho los que hacen análisis de este tipo ¿no? el rostro de centauro para que vuelvan a ver esta calidad tremenda que tiene la pintura aunque es una pintura pues que va a estar a 10 metros de altura en una biblioteca que no la va a ver mucha gente más que los alumnos y los profesores de la universidad o sea que el pintor se pone las pilas y lo hace lo mejor posible aunque no lo vaya a ver nadie o muy poca gente Ara el altar la constelación de Ara no es el altar en el concepto cristiano de un altar de una iglesia sino del altar donde se queman los animales donde se hacen para los dioses ¿no? bien la he traído además así en grande para que se vea bien porque bueno no he explicado en todas las demás y ya aquí me explayo un poco que todas las constelaciones tienen pintadas estrellas luego hay unas estrellas que están de fondo que esas realmente están totalmente aleatorias pero las estrellas que están puestas encima de las constelaciones son las estrellas verdaderas que hay en el cielo la constelación de Ara es esta tiene ahí ven esas cuatro estrellas las más brillantes que son las que están representadas en él luego tiene otras menos brillantes que se han visto después con telescopio que obviamente no están en el dibujo pero para que vean que sí que hay un deseo de representar realmente la realidad no solamente la iconografía de la constelación bueno y ahora vamos a la parte más jugosa de esta representación que son los planetas ¿por qué digo que es jugosa? pues porque no existe ningún precedente no hay ningún libro de astronomía ni de literatura ni religioso ni de ninguna otra naturaleza ni ningún globo celeste ni ningún instrumento científico ninguna cosa previa a esta obra donde se pongan planetas en la representación de una bóveda celeste ¿por qué? pues porque la posición de las estrellas en el cielo es fija todas las estrellas que se ven a simple vista son de nuestra galaxia y aunque hoy sabemos que sabemos mucho que giramos en torno al centro de nuestra galaxia como estamos en el mismo coche de las estrellas no vemos ninguna diferencia en su posición pero los planetas no los planetas están suficientemente cerca de nosotros del sol y también de la tierra que percibimos perfectamente su movimiento y cambian de posición cada día cada mes de cada año eso sí en un movimiento periódico que al cabo de X tiempo vuelven a estar en el mismo sitio bien ¿qué ocurre entonces? cuando yo quiero hacer una representación de la bóveda celeste pues solo pinto las estrellas ¿por qué? porque eso es una representación atemporal me vale para cualquier momento es siempre la misma pero y cuando quiero poner planetas de toda la vida pues nada pones un puntito y desde ese planeta tal pues es lo que se ve en el cielo un punto de luz en el sol y la luna que también se consideran planetas pues ya se pone en el circulito con los rayos pero nada más a mediados del siglo XV por una serie de razones que bueno luego explicaré un poco más se genera una iconografía de los planetas es un momento especial por dos razones la primera es porque los planetas están en el en el hervidero del debate astronómico a mediados del siglo XV el modelo telemaico hace agua hace agua porque están queriendo explicar lo inexplicable que era que los planetas giraban en torno a la Tierra y que la Tierra no se movía cuando eso no es verdad y hoy lo sabemos perfectamente entonces claro cuando ya cada vez mides mejor tienes más datos e intentas cuadrar un modelo que es que no es cierto pues claro hay dudas entonces todos los astrónomos estaban diríamos hoy obsesionados con los planetas no es la palabra quizá más adecuada pero vemos en los textos astronómicos como cada vez se escribe más sobre la posición de los planetas y entonces en paralelo estos planetas la palabra planeta quiere decir errante en griego pues se consideran objetos que viajan que se mueven por la atmósfera en paralelo en Italia tiene lugar ya todo lo que es el inicio del renacimiento con toda su fuerza y entonces empiezan en algunas pinturas que no tienen nada que ver con la bóveda celeste sino con los dioses cuyo nombre coincide con estos planetas a representarlos así como lo ven ahí un personaje masculino en el caso de Mercurio con el caduceo que es el elemento identificativo del dios Mercurio montado en un carro porque es un errante que va por la bóveda celeste y en las ruedas las representaciones de Géminis y de Virgo que son las dos constelaciones zodiacales vinculadas con el planeta bueno esta es una foto cercana para que vean también la belleza y la calidad de la pintura de este Mercurio con su gorrito rojo tan monóel y vamos ya al último de la serie que es el sol el sol también representado como Mercurio porque es un planeta más es decir otro errante de la herrancia del sol creo que todos somos testigos porque lo vemos o sea que así como el de los planetas pues hay que ser si hay alguna sonoma aficionada sabe perfectamente que hay que mirar cada día cuando sale el planeta donde lo voy a ver en qué posición etcétera si quiero ver un planeta bueno pues el sol montado en un carro eso sí con una sola rueda que tiene como signo asociado el de Leo y después unos caballos blancos y aquí ven también este rostro tan un poco triste diríamos hoy del sol con esa corona de rayos que es lo habitual en la representación del sol así que ya digo que esto es lo que hace esta obra tan peculiar el que alguien se haya metido en este lío y haber introducido planetas en la bóveda celeste en posiciones específicas ¿hacia dónde se dirigió la investigación de esta obra a partir de 1954 que es cuando ya está accesible en el lugar donde está hoy antes había estado en el altillo y no la había visto nadie pues básicamente y mayoritariamente y tampoco son muchos los que han escrito de ella también hay que decirlo es una obra que asusta un poco ¿por qué? porque un estudiador del arte dice yo no sé astronomía a ver si la lío y digo una cosa que no es entonces mejor me voy a estudiar una obra religiosa o una obra mitológica donde me siento más cómodo o sea que eso es lógico entonces en los que se meten a estudiarla es lo que hace sobre todo es análisis iconográfico con el objetivo de poder confirmar o refutar la atribución de Gómez Moreno a Fernando Gallego o sea ver si tal como pinta esta cosa pues se parece más a como la pinta este otro pintor que no es Fernando Gallego o al revés hasta el momento todo el mundo lo cuestiona pero nadie ha dado un nombre alternativo yo no soy iconógrafa con lo cual yo en estos temas no me meto y para mí hasta que alguien diga lo contrario esta obra es de Fernando Gallego ya digo que pasó mañana sale que es de otro pintor y habrá que decir pues muy bien es de otro pintor bien muy pocos de estos que estudian iconográficamente el cielo de Salamanca se preguntan que hace una bóveda celeste como tú en un sitio como este o sea por qué se pinta una bóveda celeste para cubrir una biblioteca universitaria si hubiera sido un observatorio astronómico bueno pues hubiera sido un poco lógico pero en una biblioteca universitaria medieval hay libros de astronomía por supuesto que sí pero también de filosofía de teología de literatura de geometría de geografía por qué una representación de la bóveda celeste ¿hay algún precedente? ¿pudieron verlo en algún sitio que dijeron oye mira pues nos gusta pues lo ponemos así en la bóveda de nuestra biblioteca esa pregunta nos la hemos hecho dos solo para que se den cuenta que claro pues ahí entra un poco el lío y ya lo que somos todavía menos es por qué se meten en el fregado de poner los planetas o sea por qué no hacen una bóveda celeste como hay en los libros nada más que las constelaciones que hubiera quedado estupenda y se meten en meter los planetas y si es así ¿qué día es el que eligen? porque claro cada día la posición es diferente ¿cómo se elige el día? ¿quién lo elige? bueno pues estas son las preguntas que nos empezamos a hacer en nuestro proyecto de investigación y a las que creo que hemos dado respuesta en primer lugar ¿por qué se pinta una bóveda celeste en esta biblioteca? pues primero porque se sabe hacer y se sabe hacer porque en la Universidad de Salamanca que no es la más antigua de España que lo he oído decir por muchos sitios la más antigua es la de Palencia pero es verdad que la de Salamanca enseguida tomó la cabecera sobre la de Palencia fue eso sí la primera que incorporó o fundó una cátedra de astronomía en la universidad que fue en el año 1460 todas las universidades medievales desde que se fundan y esta se fundó en el 1252 a mediados del siglo XIII por Alfonso X todas enseñan astronomía porque la astronomía es una de las cuatro que se llaman artes o disciplinas del Quadribium el Quadribium y el Trivium eran el plan de estudios durante la Edad Media de todas las universidades europeas entonces la astronomía junto con la aritmética la geometría y la música forman el Quadribium se enseñaba pero cuando se fundaba una cátedra es porque se quería dar un salto adicional que es que los profesores empezaran a investigar empezaran a aportar novedades al conocimiento de la astronomía no a contar lo que ya habían hecho otros anteriormente y eso es lo que se hizo en Salamanca se crea la cátedra y con yo creo muy buen criterio se llama como primer catedrático a este que nosotros llamamos Nicolás Polonio Polonio porque venía de Polonia tenía un apellido que se ha perdido o sea debe ser rarísimo de decir y siempre te encuentras con el nombre de Nicolás Polonio que venía de la Universidad Hagellonian de Cracovia que posiblemente tampoco le suene de nada pero si les digo que en esta universidad fue donde aprendió como alumno y luego fue profesor Nicolás Copérnico que fue el que luego publicó en 1543 el modelo heliocéntrico el sol en el centro y los planetas alrededor y la tierra se mueve en torno al sol igual que los demás pues las cosas no ocurren por casualidad es que esta universidad en ese momento era la top desde el punto de vista de astronomía de todas las universidades europeas incluso las que más suenan como puede ser la Sorbona o la Universidad de Oxford pues aquí se juntó allí un cerebro en buenas condiciones y durante todo el siglo XV pues fueron los grandes impulsores y avanzaron la astronomía eso sí Nicolás Polonio estuvo seis años en Salamanca publicó un libro importantísimo con las tablas astronómicas de Nicolás Polonio y después ya todos los demás catedráticos son castellanos en el tiempo en que se estaba haciendo esta biblioteca ocuparon la cátedra Fernando de Fontívoros primero y Diego de Torres después dos astrónomos que han dejado publicaciones extraordinarias o sea esta creación puso a Salamanca en el mapa de las universidades donde se hacía investigación y avanzaba la astronomía en Europa bueno así que había know-how y luego había en Castilla y en general en toda la península ibérica porque todavía estábamos ya en los finales de Al-Ándalus pero sobre todo venían de Al-Ándalus la gran mayoría tanto instrumentos astronómicos como libros donde había representaciones de la bóveda celeste si fuera pues de esto se podría hablar mucho tiempo porque había muchísima información y por tanto yo creo que esta bóveda celeste se pinta porque es una muestra de erudición de esta cátedra es decir sabemos mucho y como sabemos tanto no solo lo ponemos en los libros que lo leen cuatro sino que lo ponemos en esta pintura que lo va a ver mucha más gente o sea yo creo que esa fue la razón pero eso no está escrito en ningún sitio es mi opinión la pregunta es eso tenían precedentes eso que hemos dicho antes habrían visto esto en algún lado que les hubiera llamado la atención ¿qué antecedentes qué precedentes tenemos de pinturas murales? ya digo que instrumentos y libros todos los que quisieran pero y pintura mural bueno pues esta es la pintura mural más antigua que nos ha llegado de una bóveda celeste quizá en un sitio que no les suene de nada que es el palacio Meya de Kusair Amra que está en Jordania en medio del desierto en medio de nada un auténtico milagro que haya llegado a nuestros días con todas las cosas que pasan en esos territorios y para sorpresa de propios y extraños cuando esto ya se limpió y se arregló y se puede visitar pues tiene una representación de la bóveda celeste con todas las constelaciones con las 48 constelaciones tolemaicas en el que cubre es una bóveda es una semiesfera en el caldarium del baño del palacio o sea para que cuando estás bañando con agua galentita miras para arriba y ves la bóveda celeste o sea es que esto es esto es o sea el friquismo llevado a su máximo exponente ¿no? o sea no se puede pedir más bien la pintura pues claro ha llegado como ha llegado pero bueno es perfectamente reconocible una constelación como la Osa Mayor o sea se pueden reconocer las constelaciones y responden a una iconografía que en el siglo VIII estaba perfectamente estabilizada desde ya te digo empezamos en el séptimo antes de Cristo no te digo nada en el octavo después de Cristo o sea ninguna sorpresa pero siglo VIII siguiente pintura de la bóveda celeste 1439 siete siglos donde igual alguien pintó alguna bóveda celeste pero no nos ha llegado o sea no es desde luego un tema digamos favorito que se elija de una forma masiva pues básicamente porque es complicado o sea porque algún pintor él solo no va a poder hacer nunca esto tiene que tener cerca un astrónomo que le haga un buen diseño y esta obra no sé si la han visto está en Florencia el problema que tiene Florencia como le pasa también en Salamanca es que tiene tantas cosas que ver que no te da tiempo a verlas todas y lo normal es que se te quedan cosas igual esto se les ha quedado está en un sitio relativamente importante se llama el fresco de las constelaciones y está en la sacristía vieja que hizo Brunelleschi en la basílica de San Lorenzo de Florencia la basílica normalmente se va a la sacristía ya no te digo nada pero es que esto no es la bóveda central de la sacristía sino que está en un ladito entonces ya hace falta ir a buscarla saber que está ahí ir a buscarla representación de la bóveda celeste eso sí sobre una geometría entre comillas sencilla porque es media esfera proyectar una bóveda celeste en una media esfera es relativamente sencillo y con unas características muy interesantes porque ya ven que las constelaciones están pintadas como grisallas frente al cielo de Salamanca que tiene un colorido espectacular estamos ya en el 480 italiano con unos deseos por parte de estos artistas de acercarse lo más posible a la realidad a la naturaleza y realmente en el cielo no hay leones no hay tigres no hay serpientes ni hay ofiucos hay estrellas entonces los puntos de luz están mucho más amplificados digamos y la constelación está un poco como más etérea menos visible pero claro lo que realmente hace también esta obra muy especial bueno aquí tenemos el nombre del pintor no como en Salamanca que es una atribución es el Peseyo y tenemos el nombre del astrónomo que hizo el diseño que es Paolo del Pozo Toscanelli que fue un astrónomo del Observatorio de Florencia o sea aquí tenemos todos los datos que hubiéramos tenido a lo mejor si no se hubieran quemado los libros de claustros estos de la Universidad de Salamanca y aquí lo más llamativo bueno aparte de que llamativo todo es que ven ahí está representado el sol pero el sol no como un carro ojo Italia 480 como va a ser un carro el sol o sea el sol es un círculo amarillo con rayos y ya está o sea naturaleza lo más que se pueda que está más ubicado al lado de la constelación de Cáncer y aquí quizás menos visible pero yo solo agrando hay una luna en fase menguante que está al lado de la cabeza de Tauro así que un sol en Cáncer una luna en Tauro aquí ya tenemos el problema de siempre esto va a ocurrir algunos días de algunos meses de algunos años pero no siempre esta obra está hiper estudiada porque claro en Florencia visible desde 1439 pues prácticamente todos los historiadores del arte de todos los países de Europa han estudiado esta obra tenemos muy bien estudiada y solo he traído un ejemplo de tres que hacen propuestas de qué fecha se quiso representar y las tres fechas que ven ahí todas coinciden en el mes de julio con un sol en Cáncer en esas épocas calendario juliano esto es correcto está en julio claramente el sol y luego las diferencias en días y en años es porque la luna pues está cada rato en el mismo sitio otra vez o sea que hay que ir buscando que coincidan las dos cosas cada uno de estos investigadores ha tratado de justificar esta fecha pues es porque vino el papa a Florencia el otro porque los Medici se salieron de paseo ese día en fin vuelvo a decir que no entro en este dato solo que vean la dificultad de fijar una fecha no es fácil no es fácil porque esos son movimientos periódicos bueno pues hasta aquí todo lo que yo me metí en la cabeza antes de afrontar el reto que teníamos en el proyecto que era saber qué hay pintado en la zona que se perdió lo primero pues importante subir al lugar original donde estaba la pintura porque ahí es donde uno ve pues lo que hay que ahora están más accesibles se han puesto unas tablas para no matarnos ahí ven donde el arrancado que hubo de las pinturas de la pared quedan algunas marcas de las constelaciones y luego estas zonas en las que se ve el ladrillo es porque se fue todo el estuco en el arrancado o incluso igual faltaba capa pictórica porque se había caído por la humedad aquí por ejemplo se identifica muy bien el resto que queda que es el de la cabeza del sol ya saben que si esto hubiera sido un fresco arrancas la pintura y te quedan lo que se llaman las sinopias en color sepia que tienes pues hacer como yo digo hasta siete lonchas de salchichón y todavía tienes sinopia pero ya claro un temple no penetra tanto en el estuco y por tanto arrancas la capa pictórica y prácticamente no queda nada pero lo más importante para mí cuando fuimos allí a ver esto que por supuesto solamente se puede entrar si eres investigador no está abierto al público no es fácil está difícil de acceder fue que había trozos de las zonas que se habían que supuestamente se habían caído completas o sea que no sólo quedaba ese trocito vamos ese trozazo ese tercio sino que quedaban restos y claro eso es lo interesante porque yo tenía que llenar esas dos partes de algo lo más real posible y entonces aquí en esta zona ven que hay un fondo azul es el siguiente fragmento a continuación del que se arrancó y hay dos elementos alargados que es de color blanco que posiblemente no le dicen nada a nadie aquí en la sala salvo si es astrónomo y sabe que esto no pueden ser más que los remos de una constelación que se llama Argonavis que es el único barco que hay de constelación o sea que si hay remo no puede ser más que este si hubiera habido más de un barco hubiéramos tenido que dudar cuál era y esta constelación la de Argonavis tiene una característica adicional y es que no se ve desde Salamanca está demasiado al sur en España solo se ve desde Algeciras tampoco se ve desde Madrid y luego eso sí se ve por supuesto desde el norte de África desde Egipto perfectamente y por eso estaba metida entre las constelaciones tolemaicas porque Ptolomeo sí la vio pero nosotros no la podemos ver y esto es muy importante porque hasta ese momento prácticamente se decía que el cielo de Salamanca era el cielo que se ve desde Salamanca y no esto es el cielo entero toda la bóveda celeste la que se ve desde Salamanca y la que no se ve la que se ve por la noche y la que está en el día aunque no se vea porque está el sol porque si solo hubiera sido el cielo nocturno de Salamanca no estaría el sol que encima está en la parte conservada y por tanto no tenemos ninguna duda de que estaba el sol no se pone en una bóveda celeste nocturna porque no está y sin embargo lo ven en Florencia se puso y aquí también porque se representa toda la bóveda celeste y vale tú no ves durante el día esas constelaciones pero están mientras que está el sol o sea que me da lo mismo que no las vea que sí las vea bueno eso para mí fue importante porque ya lo primero que hice fue ponerme el gorro de astrónomo del siglo XV cosa no fácil para una persona del siglo XXI bueno yo más del XXI que del XXI para que no vamos a engañar pero que tiene que contar con los medios de astronomía de la época y eso es muy importante porque hemos tenido alguno que dice yo uso un programa informático con láser, GPS y no sé qué pues eso no lo tenían o sea los datos que vas a obtener lo más probable es que sean confusos con este gorro de astrónomo del siglo XV pues si en la parte conservada están cinco constelaciones está claro que tienen que estar las otras siete porque nadie se le ocurre poner un zodiaco incompleto y después si están el sol y Mercurio tienen que estar la luna y los otros planetas o sea si hubiera estado solo el sol podríamos haber pensado que solo estaba la luna como en Florencia que bueno a lo mejor a Florencia fue algún profesor de la Universidad de Salamanca a Jordania lo dudo y lo dudamos todos o sea no soy la única que lo duda pero a Italia podía haber ido porque sí que había relaciones o sea que a lo mejor vieron en 1439 todavía no se había empezado a hacer la biblioteca o sea que sí que podían haberla ido a ver pero desde luego si ya deciden poner todos los planetas los ponen todos y por tanto hay que meterse en el fregado y perdón en la expresión de saber qué fecha es la que se se iba que se quiso representar durante todos estos estudios previos cuando yo inicié este estudio de investigación ha habido investigadores que han tratado de determinar la fecha pero no por razones astronómicas sino por razones sociales políticas religiosas etcétera por ejemplo la que tuvo más votos es que teniendo en cuenta que la biblioteca se hace bajo el reinado de los reyes católicos y el hijo mayor varón de los reyes nació el 30 de junio de 1478 cuando se está haciendo la biblioteca dijeron hombre blanco en botella elegirían el día del nacimiento del príncipe y buscarían ya donde estaban los planetas y el sol en esa fecha y ya está ¿no? otros dijeron no hombre pues esto es una universidad esto no es un palacio no hay por qué hacerle la pelota a los reyes católicos lo que sí es que a nosotros nos fundó Alfonso X en noviembre de 1252 pues igual es la fecha de la fundación de la universidad pues también tenía alguna lógica ¿no? y luego ya más variopintos los que dicen pues que si fue el cardenal Cisneros el día tal un poco como lo de Florencia ¿no? visitas importantes bueno yo a lo mejor había otra forma de hacerlo pero yo lo que me puse a hacer los cálculos de dónde estaban el qué lo que tengo el sol y mercurio en estas fechas bueno pues para suerte mía porque si no hubiera sido un lío pues es que no están en ninguna de estas fechas el sol y mercurio no están en la posición en las que están dibujados en el cielo de Salamanca en ninguna de estas fechas o sea que no puede ser ninguna de estas y entonces yo deduje bueno si a un astrónomo le dicen tienes que poner los planetas o sea busca una fecha y no le imponen la fecha porque igual se la podían haber impuesto pero si no se la imponen ¿qué va a hacer un astrónomo que está metido en su mundo astronómico? pues buscar un evento astronómico notable o sea algo que vuelva a demostrar su erudición porque ha sido capaz de registrar un evento astronómico notable ¿qué es un evento astronómico notable en la edad media? pues un eclipse de solo de luna la visualización de un cometa o lo que se llaman las conjunciones planetarias que son cuando los planetas se ven cerca uno del otro aunque en la realidad están alejados obviamente en algunos momentos del año conjunciones de dos o más planetas bueno pues al final de todos estos que me tiré casi dos años mirando tablas de distintas fechas para estar más segura de que no cometía el error de utilizar tecnología actual para hacer decisiones sobre cosas que se hacen en el siglo XV pues me salió que la única conjunción planetaria en esa época en el siglo XV que era compatible con las posiciones del Sol y la Luna fue una que tuvo lugar entre el 13 y el 16 de agosto de 1475 Venus y Saturno claramente en conjunción porque están muy cerca Marte un poquito más lejos en lo que se llama en fase aproximativa luego llega a ser también conjunción triple y por tanto que a mí me parecía que la fecha que se quiso representar aquí tiene que estar entre el 13 y el 16 de agosto de 1475 y no pude afinar más porque es que los planetas no se mueven tan deprisa como para que esa posición cambie en tan pocos días bueno pues yo empezando a trabajar miré que otras fechas se habían dicho de esta misma obra que solamente tenía tres delante de mí luego ya la del profesor Carlos Tejero es posterior a mí porque yo este trabajo lo publiqué en 2021 bueno ven que todos coinciden en agosto de 1475 debo reconocer que yo no quise mirar lo que estaba dicho porque no quería sentirme condicionada porque lo ha dicho Zinner que fue un gran astrónomo austriaco o Duerbe que fue un gran astrónomo alemán dos astrónomos extranjeros los únicos que habían trabajado sobre la posible fecha de esta obra y no lo quise mirar y cuando vi agosto de 1475 fue decir bueno muy mal no lo has tenido que hacer o sea ahora vamos a pelearnos por el día bien después de todo este evento ya digo que con quien sí he podido hablar es con el profesor Carlos Tejero que es un profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Salamanca pues al final hemos llegado a un acuerdo amistoso que es que dentro de todos estos márgenes quitando el de Zinner que sabemos perfectamente por qué se equivocó en el día no es cuestión de explicar las razones es que el 15 de agosto tiene prácticamente todas las papeletas de la rifa porque aparte de que ya digo que están todos nuestros a mí me servía de sobra me valía igual el 13 que el 14 que el 15 que el 16 para mi trabajo que era el profesor Carlos Tejero estaba en otra guerra midiendo otras cosas lo que pasa que también tenía que ver con el cielo de Salamanca y sacó esta fecha bien y por qué pusimos esto porque aquí también dejamos que nos hablaran los especialistas en otras disciplinas no solamente en astronomía sino en teología en literatura y ellos nos dijeron que en estas fechas el 15 de agosto ya se había establecido como la fecha de celebración de la asunción de la virgen la famosa virgen de agosto en toda España en todas partes y que además la universidad de Salamanca en el momento en que se hizo esta asignación se puso bajo la vocación de la virgen de la asunción perdón de la asunción de la virgen que no de la virgen de la asunción que hay que decirlo bien de la asunción de la virgen y entonces a partir de ahí pues ya hay una estatua de la virgen allí en la universidad etcétera etcétera entonces ya estamos Carlos y yo cuando hablamos digo bueno ya no sé si se le impone el 15 de agosto de 1475 que es una opción o si buscan el evento astronómico notable me da igual llegamos a la misma fecha menos mal pero les cuento estas cosas para que vean que la investigación no es un dogma ni es nada o sea se hacen propuestas se intentan demostrar se llega hasta donde se llega y siempre quedan puntos que están ahí en el aire eso sí ya digo lo del 15 de agosto por el momento parece la fecha más factible bueno pues a trabajar gracias a Dios la profesora Rosa María Iniesta publicó en 2007 un plano con las medidas exactas de esa bóveda que se tiró la pobre hay un mes midiendo en el altillo aquel de la bóveda original porque sin estas medidas yo habría tenido muchas dificultades para hacer la proyección de una bóveda celeste que es una esfera en esta superficie de 400 metros cuadrados alargada que no tiene la misma geometría y por tanto hay que hacer ciertos digamos ajustes así que con todas las medidas en la mano lo primero que hice fue identificar dónde estaban las cinco constelaciones zodiacales que están en la zona conservada y viendo la geometría que tienen ya vistas en un plano que es más fácil de ver pues entendí que esto era el eje compositivo de la obra que además tiene mucha lógica porque las constelaciones zodiacales junto con los signos zodiacales aparecen en distintas obras calendarios etcétera o sea tenía toda toda la lógica del mundo desde el punto de vista astronómico que ese fuera el eje compositivo así que había que ubicar en la zona restante siguiendo además yo he seguido también un poco de un pintor no va a permitir una aglomeración de imágenes en un lado y nada en el otro es decir un reparto siguiendo una estructura más o menos simétrica de las cosas porque ahí entra la mente de un pintor del siglo XV que no le pueden dar un papel donde ponga pinto usted aquí siete cosas y dice va a ser que no o sea dígame cuál es la más importante esa la pinto y las demás no las pinto porque no puedo poner tantos objetos superpuestos en la misma posición el papel lo puede todo pero en la realidad hay que hacer las cosas bien cuando hice esta primera ubicación de las constelaciones zodiacales me di cuenta además de un dato que me encantó y es que el solsticio de verano que es el primer día de cáncer quedaba justo en el centro geométrico de toda la bóveda el solsticio de verano el día más largo del año la fiesta de San Juan el patrono de Isabel la Católica bueno aquí les doy carnaza con perdón de la expresión a los que quieran buscarle simbolismo a esta estructura que podría ser que avala más el por qué se elige esta fecha y los dos equinoccios primavera y otoño quedan justo en los centros de los dos extremos el de invierno obviamente no está porque he tenido que abrir una eclíptica que es circular abrirla pues claro queda en el vacío como si dijéramos bien una vez colocado en las constelaciones pues ya hay que colocar los planetas que ya digo está sabiendo la fecha 15 de agosto de 1475 tenemos suficientes datos tablas de todos los de todos los siglos donde he podido comprobar la posición una vez que ya tengo la posición pues es ponerlas en la geometría en la geometría que quede definido y una vez que están los planetas y las constelaciones zodiacales pues el resto de las constelaciones indicando que igual que el Sol y Mercurio ocupan un espacio muy superior al que ocupan realmente en el cielo de hecho el Sol nunca está a la misma vez que las constelaciones impiden que haya allí otras constelaciones que estarían si no estuvieran esos carros con lo cual he aplicado la misma fórmula en los carros que he puesto yo que son los de Marte Venus Saturno Júpiter y la Luna es decir ocupan un espacio que evita que estén por tanto todas las constelaciones pero eso yo en la zona conservada está ese tema pues lo he aplicado igual en el resto pues esto es lo que le darían a Fernando Gallego vente por aquí vamos a firmar el contrato toma pinta esto y claro yo pues me imagino que Fernando Gallego pues si no de un infarto en ese momento pues casi porque aquí tenemos pues el reto de un pintor que viene de pintar pintura religiosa en un montón de retablos que tenemos de Fernando Gallego buenísimo pintor magníficas obras pero nada más ¿qué nos hace falta entonces? pues ayudarle con un repertorio iconográfico decirle mira donde ahí pone Ophiucho es esto pinta esto todos los análisis iconográficos maravillosos que han hecho todos los colegas que me han precedido mirando las formas de estas figuras nos hacen asegurar les hacen y yo totalmente de acuerdo con ellos que las imágenes de esta bóveda celeste se sacaron de este libro del llamado Poeticón Astronomicon astronomía poética es un libro no es de astronomía es un libro de literatura es un libro de poesía astronómica cuya temática o sea lo que cuentan en el libro pues tiene que ver con la astronomía porque coge cada uno de los planetas y cada una de las constelaciones y cuenta la historieta de lo que les he contado lo del cuervo y la crátera y lo otro eso está en este libro entonces claramente este libro hoy diríamos que se hizo viral en cuanto nació la imprenta porque aunque existía el autor es del siglo I después de Cristo era el bibliotecario de la Biblioteca Palatina de Roma en tiempos de Augusto o sea que el libro es antiquísimo pero en las ediciones que tenemos el manuscrito no tiene ilustraciones está el texto pero no están las ilustraciones las ilustraciones se ponen en Venecia a partir de mediados del siglo XV cuando se inventa la imprenta y sale el libro con estos dibujos y en la furia o sea hoy diríamos hizo viral y empezaron a hacerse ediciones y ediciones de este libro se conservan en todas las bibliotecas esta es una de las versiones digitalizadas de la Biblioteca Nacional pero vamos en Salamanca hay ejemplares y en todas las universidades de Europa hay ejemplares de esta obra así que es muy posible por no decir seguro que esta obra estuviera en la Biblioteca Salmantina y le dijeran al pintor esto es lo que tienes que pintar y ahí tienes cada uno de los nombres que aparecen aquí ahí tienes la imagen Mercurio que es uno de los que tenemos conservados pues ya ven que responde totalmente a esta representación iconográfica Júpiter no está pues claro en la parte que yo he puesto de la no conservada pues he utilizado esta iconografía y este tamaño Venus Venus y la Luna son figuras femeninas pero siempre en carros el altar Ara que también lo hemos visto bueno pues obviamente no es el mismo altar este tiene arcos de medio punto más tipo clásico porque esto es un grabado veneciano y aquí sin embargo son arcos más góticos bueno pues esto ya es la libertad del artista obviamente aquí tenemos nuestros amigos la hidra el cuervo y la crátera pues cada uno pinta la vasija como quiere pero al final la misma iconografía el león mi amigo el león de la lengua afuera pues así es como está el león en el libro o sea evidentemente no es que copie es que pinta lo que el león pues como él quiere pero tiene una guía iconográfica bueno pues cortar y pegar de esas obras digitalizadas los monigotes para poder ya ver el efecto visual de la bóveda completa con las constelaciones y los planetas y aquí termina yo esto lo publico obviamente lo presento en un congreso científico y lo publico y aquí acaba mi historia entre comillas y empieza lo más divertido que ya menos mal que estoy acabando que es la entrada en el proyecto del profesor Miguel Sobrino que no sé si me dijo que igual se podía acercar pero no le veo Miguel tú le conoces es una persona aparte de encantadora y un gran amigo es un gran artista es un pintor y escultor además especialista en técnicas arquitectónicas es profesor en la escuela de arquitectura de la politécnica especialista precisamente en recuperación del patrimonio y entonces le contamos la historia y bueno se queda alucinado dice yo me meto en este proyecto porque me encanta y hace una maqueta de las dos partes según mis indicaciones pero ya poniéndole policromía a esas figuras que estaban en blanco y negro porque eran grabados una policromía acorde con la policromía de la obra de Fernando Gallego conservada o sea no se inventó los colores se lo intentó emular lo más posible incluso emular la forma de hacer las caras la forma de hacer las manos etcétera nos fuimos con esta maqueta que estaba hecha a escala pero era este tamaño pequeñita nos fuimos a Salamanca que teníamos allí pues un buen colega el profesor Eduardo Azofra para decirle que bueno que igual era una buena idea poner esa maqueta donde está el cielo de Salamanca para que todo el mundo supiera que esos dos trozos formaban parte de la pintura pero él dijo uff tengo una idea mejor estamos en este momento colaborando con el Obispado de Salamanca porque están montando un nuevo museo un museo que ya mucho tiene Salamanca pues ahora una cosa más un museo en el Palacio Episcopal que llevaba cerrado un montón de años en la Plaza de Juan XXIII que está justo enfrente de la catedral y en ese momento estaban iniciando las obras de acondicionamiento interior del edificio para meter pues eso internet la luz y todo este tipo de cosas y ahí quedaba un pasillo al que todavía no le habían buscado qué le iban a poner qué iban a poner allí y esto es lo de llegar en el momento adecuado al sitio adecuado porque si aquí ya hubiera habido algo que iban a poner hubiera sido complicado que el profesor Miguel Sobri no dijera voy a medir este techo y se dio cuenta que cabía perfectamente una bóveda a escala 1 a 3 o sea un tercio de su tamaño de la bóveda completa original de la biblioteca así que parecía que podía ser un buen lugar para acoplar esta bóveda a la parte superior de este techo y hacer una reconstrucción completa más allá de la propia maqueta que bueno está bien pero aquí es que uno va a vivir el estar debajo de esa bóveda bueno pues con muchas dificultades y con todo lo que te pueden imaginar en medio el COVID encerrados no se puede trabajar bueno todas las tragedias que se puedan imaginar y más no hay dinero se ha acabado el proyecto no sé cuándo de dónde sacamos el dinero pues al final el museo ha abierto hace unos meses muy pocos y uno puede vivir la experiencia que vivieron Jerónimo Munzer Lucio Marino y otros cientos de miles de personas cuando esta bóveda estaba completa en el techo de la universidad el tamaño es un tercio pero también estamos a un tercio porque curiosamente la altura que le hemos puesto a la bóveda es un tercio del tamaño que tenía original o sea que el efecto visual de cómo ves de grandes o de pequeños las constelaciones pues es muy similar al del original como en cualquier museo evidentemente está todo explicado las constelaciones cuáles son ya tenemos algunos registros de los visitantes sobre todo los que nos pasan nuestros compañeros de historia del arte de Salamanca y dicen todo el mundo van a más que a buscar la constelación de yo soy Tauro yo soy Sagitario yo soy aquel además le importan dos narices pones esas y ya hubiera sido bastante no me mates con lo que trabajé con los planetas o sea para decirme que eso da igual pero no lo importante era hacer una obra que tenemos prácticamente la certeza de que idéntica no porque claro los colores pues igual el manto lo hemos puesto de un color y era de otro en fin eso siempre va a quedar así ahí ven también otras salas del museo porque no solamente está esto es un museo con muchas más obras y bueno quería traer lo que casi nunca se ve bueno estos que nos se tiró Miguel en el suelo hizo la foto de toda la bóveda completa porque con la distancia que era difícil sacar la completa desde cualquier ángulo esta parte derecha es la zona conservada digamos y los otros dos tramos y lo que casi nunca se ve es todo este proceso de construcción del propio museo en esta parte nosotros solamente entramos en la parte de esta bóveda digo que el resto de salas no fue asunto nuestro ¿no? cómo se fue haciendo este trabajo y bueno Beatriz sabe lo que se sufre en estas cosas ¿no? porque pasa de todo y entonces bueno pues la primera opción que tuvimos era que Miguel Miguel Sobrino pintase las constelaciones pero bueno luego resultó que no había suficiente dinero en el proyecto para esa obra que hubiera durado mucho tiempo hasta que él pintase las constelaciones y al final lo que se hizo fue que él pintó en pequeñito en unas acuarelas todas las constelaciones y los planetas luego estaba mi map mi plano donde estaban las ubicaciones geométricas de dónde hay que poner cada cosa y lo que hicieron esta empresa que fue la verdad que a mí me gustó mucho como trabajaron fue digitalizar esas acuarelas y luego imprimirlas en alta resolución sobre un vinilo adhesivo de tal modo que he traído un vídeo espero que funcione para que vean de cada una de las constelaciones pues teníamos el vinilo adhesivo se colocaban primero unas con unas pegatinas todo alrededor del contorno de ese papel para que el que lo pegara lo pegara lo mejor posible ahí es donde yo me di cuenta de esto le pasó también a Fernando Gallego ponme ahí el sol en un carro igual lo ponen un poco más a la derecha que igual que lo pongo un poco más a la izquierda o sea medir sobre una cosa así pues siempre va a tener errores porque estamos hablando de una actividad manual ya ven como el como el operario de esta empresa pues va pegando con mucho cuidado ese vinilo adhesivo a la pared ya ven que tiene un fondo azul probamos muchos azules y luego se hizo una especie de manchas con esponja con esas manchitas blancas porque parecía que quedaba un poquito más parecido al estado en la que está el cielo original que está así por el paso del tiempo no realmente porque lo pintase así posiblemente Fernando Gallego pero claro queríamos que se pareciera lo más posible y entonces yo creo que ha quedado bastante similar ahora ya verán pues que se se va arrancando esto sí como manera de toda la vida efectivamente va apareciendo la constelación esta es concretamente la del centauro va apareciendo y bueno pues hasta que se quita el papel completo me parecía que aunque bueno esto es una cosa muy interna pero yo era la primera que lo vivía para que eso lo voy a decir o sea yo investigación publicación conferencia este es mi triángulo pero montar una cosa así tan concreta pues no lo había hecho nunca entonces bueno pues a mí la verdad me lo pasé pipa a que voy a decir otra cosa ahí ven pues como ha quedado yo creo que los que van a verlo no se imaginan que se ha hecho así se creen que se ha pintado porque realmente está muy bien todo trabajo pues lleva detrás un equipo humano ahí estamos los culpables y un culpable más que lamentablemente nos dejó muy joven lamentablemente en estas fechas el profesor Juan Carlos Ruiz Souza que creyó en el proyecto era el director del proyecto realmente desde el minuto uno y que lamentablemente no lo pudo ver terminar pero ahí donde esté seguro que se lo está pasando fenomenal disfrutando de esta obra con el trozo eso sí vayan primero a ver el original que es lo importante lo demás no es más que una recreación para que podamos vivir esto todos los demás muchas gracias por su atención Muchísimas gracias Azucena por esta magnífica conferencia en la que incluso nos has mostrado ese mismo proceso de investigación ese hazbo proceso de investigación y de ejecución para llegar a un resultado que podamos eh tocar esto es un privilegio porque para los que investigamos normalmente todo se queda en una publicación que leen cuatro bueno los cuatro que deben de leerla quiero decir los que están trabajando en ese tema que para el resto de la gente pues y luego hay una conferencia entre miles de millones de conferencias donde bueno la gente se va pues contenta pues igual va a Salamanca lo va a ver que es de lo que se trata ¿no? pero realmente yo es la verdad que eso se plasma en algo como más tangible ¿no? o sea que y claro por supuesto que con la ayuda de los que saben hacerlo a mí me dicen que toca hacer esto y yo no sé cómo hacerlo pero Miguel Sobrino sí lo sabía claro si tienen ustedes preguntas que me imagino que tendrán muchísimas abrimos el proceso de preguntas oye enhorabuena magnífico nos ha encantado quería preguntarte en el original a Fernando Bayó ¿cuánto tiempo crees que le costó meses semanas le costó hacer la cúpula y en como es es una fecha un trocito tan concreto del 15 de agosto tan tan concreto si eso lo tenía preparado antes o después o a medias le tocó esa es mi la pregunta es muy buena porque las fechas las he ido diciendo pero es verdad que están cada una por un lado y yo sí que tengo el cronograma en la cabeza una obra mural de este tamaño pues cinco años como mínimo o sea y pensando en que no solo pinta Fernando Gallego sino que pinta su taller que es lo que ya sabemos que hacían todos los pintores eso de que lo pinto todo yo es inviable o sea tiene un taller y él hace las partes más importantes que suelen ser los rostros las manos y luego ya las vestimentas y el adorno pues lo hacen otros de su taller 1479 se acaba la obra arquitectónica ¿vale? casi todos pensamos que se hace en el 81 o sea el año 80 tenemos los libros no se dice nada del tema o sea que no se ha contratado todavía la obra en el 81 ya no tenemos libros se nos han quemado entonces como mínimo empiezan en el 81 como mínimo y entonces pensamos que eso que va del 81 82 hasta el 88 más o menos en lo que es la obra pictórica el 15 de agosto de 1475 estaban haciendo la arquitectura de la biblioteca la biblioteca se aprueba el hacerla en 1472 yo tuve muchas dudas para saber digo bueno ¿qué eligen? una fecha pues eso simbólica no simbólica una vez que ya digo una fecha astronómica ¡pua! ¿y qué fecha astronómica? porque es que hay eventos notables astronómicos los tenemos registrados aunque les parezca imposible desde el siglo VII antes de Cristo o sea yo que sé mucho que soy un astrónomo de la Universidad de Salamanca ¿qué voy a poner? pues a la una fecha la bomba de la fecha ¿no? y luego al final te pones en el gorro de una persona medieval y yo digo no ellos saben que los fenómenos astronómicos son periódicos o sea no hace falta hacer un alarde irte 300 años atrás ni mucho menos irte 300 años adelante que hubieran podido hacerlo porque si es todo periódico lo puedes hacer pero un hombre medieval piensa que el futuro está en manos de Dios y por tanto no se le ocurre hacer una predicción de cómo va a ser el cielo dentro de 300 años ¿no? así que cada vez tuve más claro que tenía que ser una fecha cuando ya me salió porque lo que me salió digo que miré el siglo entero yo me miré de 1400 a 1500 todos los eventos astronómicos uno por uno mes a mes día a día para ir viendo si eran compatibles o no con la posición que estaba pintada y al final me pareció muy lógico o sea estaban en las obras han decidido ya en un contexto que desconocemos porque no está registrado documentalmente los astrónomos convencen a todos los demás profesores que ahí se va a pintar una guáveda celeste y no se va a pintar como en otras bibliotecas que está Petrarca y Dante y no se que o sea es decir bustos de escritores famosos o cosas así vamos a hacer una guáveda celeste y entonces cogen pues eso una fecha que o bien les imponen lo del 15 de agosto o bien la sacan porque hay un fenómeno de conjunción planetaria en esa fecha pero en el entorno de que ya están metidos en el fregado ya habrán aprobado que efectivamente hay dinero para hacer una pintura que no es solamente que se va a pintar la guáveda de blanco y ya está que hubiera sido otra opción o sea que sí que cuadran las fechas y eso una pintura mural de 400 metros cuadrados trabajada pues por como mínimo 4 o 5 personas pues estamos hablando de 5 años más o menos el tiempo que tardarían en hacerlo porque pues tenemos datos más fidedignos por ejemplo de Capilla Sistina tenemos datos o sea que tenemos de otras obras que si tenemos datos podemos hacer la comparación muchas gracias es muy interesante yo quería preguntarle vamos a ver si se cubre con una segunda bóveda y se queda una parte y una parte el resto si se cayó debería de quedar el resto sobre la antigua sobre la segunda bóveda esa es la primera pregunta y la segunda en la nueva biblioteca no se pensó hacer nunca algo por el estilo que se deduzca de los libros de claustro porque hay otras bibliotecas que tienen pinturas también en el techo del mismo tenor gracias no tenemos bien descrito si se cae que creemos que se cae antes de poner la segunda bóveda porque se cae básicamente y lo sabemos porque está escrito porque mueven el muro frontal mueven el muro frontal porque van a poner un retablo que es muy gordo o sea que tiene mucho fondo porque tiene escultura y tiene un cajetín ya un retablo barroco entonces no quieren perder metros cuadrados digamos donde está el altar y todo eso quieren que se quede en la misma posición y entonces tienen que ganarle espacio por detrás para poner el nuevo retablo entonces cometen lo que yo creo que fue una imprudencia de libro que es tirar el muro perimetral para poder hacerlo más ancho digamos más larga creemos que ese es el momento en el que se cae la bóveda se cae la bóveda porque no la apuntalan bien obviamente o porque no tienen o porque no sé no dice la razón solo dice que se cae no dice que se muriese nadie en el intento ni dice que hacen con los restos porque es que eso no lo pone en ningún sitio ni en la edad media ni hoy ponemos que hacemos con los restos o sea pues se supone que piedras pintadas pues a la basura no hay en la universidad de Salamanca ni en ningún otro lugar trozos del muro como diríamos nosotros ahora del muro de Berlín que hay trozos por ahí bueno pues no no tenemos trozos nadie hizo un dibujo de nada o sea que también podía haber habido alguien que dibuja algo o no no lo tenemos eso es lo que hay o sea que no se constata en los libros como una tragedia como si se ha constatado en otros casos que se ha caído algo que se estaba construyendo y sí que pone y hubo muchas muertes es decir se aplastó a los trabajadores o lo que sea aquí no se registra pero a lo mejor ocurrió que no se registra no quiere decir que no ocurriera entonces yo pienso que se cayó antes de poner realmente la bóveda de debajo lo cual quiere decir que ya la bóveda de debajo se hace con el nuevo muro perimetral y con todos los otros lados y se ignoran además los arcos fajones que eran los que estaban sujetando esa bóveda se quedan arriba están todos los arranques de esos muros en la zona conservada digamos en el altillo aquel o sea que sabemos hasta donde sabemos pero eso es lo que tenemos y la segunda pregunta disculpe era sobre si se había pensado hacer una nueva bóveda la nueva biblioteca la nueva biblioteca que se aprueba prácticamente cuando se decide convertir eso en capilla de San Jerónimo ya se aprueba la construcción de la nueva biblioteca o sea en 1506 y la obra se termina si no recuerdo mal más de 1600 y pico o sea se tarda más de un siglo en hacerla porque pues cuando hay dinero cuando se puede en fin las cosas que ocurren también incluso hoy en día y se pinta toda de blanco está pintada de blanco solamente con los cantos en color amarillo porque esa era la estética de ese momento o porque en ese momento tampoco había dinero para hacer otra cosa es verdad que tenemos bibliotecas la biblioteca del Vaticano por ejemplo es una maravilla pero no hay ninguna bóveda celeste hay normalmente son escenas mitológicas que están en los libros de literatura bustos de literatos eso es lo más frecuente de Petrarca de Dante etcétera eso es lo más frecuente en las bibliotecas que son todas posteriores a la de Salamanca no hay ninguna anterior por eso no tenemos un referente anterior y bueno pues eso es lo único que tenemos o sea muchas veces la documentación y Beatriz lo sabe porque los que trabajamos en periodo medieval de verdad no sabéis los pequeños pedazos de puzzle con los que tenemos que trabajar para generar la historia completa no es mal que miramos en todas las partes posibles desde los restos que tenemos hasta la documentación y a lo mejor hay documentación en otros sitios de la obra que no la conocemos puede ser pero lo que tenemos desde luego no nos da para más muchas gracias yo quería preguntar bueno bueno no sé si preguntarlo que esto al estar en una biblioteca en una universidad además de ser un alarde de conocimiento tendría una finalidad didáctica si o sea se sabe se ha documentado si si en los libros de claustros se indica que en la asignatura de astronomía se ponían incluso deberes de vete a la bóveda de la biblioteca y ahora dime dónde está la constelación de Ofiuco o sea eso está así igual que tenemos hay cosas divertidísimas como los préstamos por ejemplo que se hacen de los instrumentos los astrolabios se podían sacar los podían sacar prestados los alumnos de la biblioteca para aprender a manipularlo y hacer mediciones desde su casa si querían por la noche o sea si tenía una finalidad didáctica y yo creo que eso también pudo ser un elemento que influyó en que se aprobara el hacer esa bóveda celeste porque no solamente era estéticamente potente y un alarde efectivamente tenía y yo debía haberlo dicho pero se me ha olvidado que tenía una finalidad didáctica ciertamente lo tenía eso sí en esa biblioteca que también se ha debatido mucho el tema una cosa es que entrase Jerónimo Munzer de visita o entrase quien quisiera pero es un espacio cerrado para alumnos y profesores o sea ahí no entra Isabel la Católica cuando va a la Universidad de Salamanca va a la capilla no va a ver la biblioteca bueno a lo mejor fue pero te quiero decir que no es un espacio representativo del poder ni un lugar donde se hacen recepciones en la biblioteca se va a estudiar y se está en silencio o sea que no es es un alarde pero es un alarde puramente intelectual no es un alarde de como cuando haces una biblioteca vamos cuando me haces un salón del trono y pones ahí la gloria de no sé quién eso está claro que es para que lo vean tú en una recepción diplomática o lo que sea pero en la biblioteca de la Universidad de Salamanca no había recepciones diplomáticas era un espacio interno para los alumnos y los profesores buenos días fantástica la conferencia una pregunta la idea de que fuera el 15 de agosto era algo que las personas de la época lo sabían sí 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 cuando se van estableciendo las las fechas de las celebraciones litúrgicas a lo largo de la vida de la iglesia como si dijéramos eso se se anunciaba a bombo y platillo mucho más en una universidad donde hay enseñanza de teología y había enseñanza por tanto era parte del conocimiento no el conocer lo que se llamaba el calendario litúrgico los calendarios tenemos calendarios presentes en muchísimos o sea tenemos muchos calendarios litúrgicos conservados por cierto hay calendarios litúrgicos donde hay representaciones de la bóveda celeste porque se dice tener en cuenta que hay una hay una celebración litúrgica importantísima la más importante de la iglesia católica que es la pascua el domingo de resurrección la pascua de resurrección que no tiene una fecha fija todo el mundo sabe que la semana santa cada año cae en un momento distinto ¿por qué? porque esa fecha no se establece en torno a un día como puede ser el 15 de agosto o el 25 de diciembre para navidad que se establece también muy pronto en los primeros concilios sino que se establece como el primer domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de primavera entonces el equinoccio de primavera sí que está fijo es el 22 de marzo pero después la primera luna llena después de esa fecha pues cada año la luna llena pilla cuando pilla y luego tienes que esperar al domingo que esté detrás ¿qué ocurre? que hay un margen de 40 días en que puede ocurrir ese evento entonces en los calendarios litúrgicos está puesto un está puesto una una bóveda celeste para decir cuando el sol esté ahí pum pum y lo marcan en la bóveda celeste es decir esté en cáncer y la luna esté aquí y la marcan con una luna llena en otro dibujito el domingo siguiente es la Pascua la Pascua en la Edad Media se celebraba en días distintos en todos los puntos del cristianismo de la cristianismo porque no lo hacían bien no hacían bien los cálculos porque no era fácil para una persona eclesiástica el lío ese de la equinoccia de primavera de dónde está el sol si está en cáncer o si dónde está o sea que tenemos registros de algunos viajeros que dicen he ido al monasterio de tal en Francia y hemos celebrado la Pascua luego sigue andando ya estoy en Santiago de Compostela hemos celebrado la Pascua o sea que hasta el día andando 30 días y ha vuelto a celebrar la Pascua en Santiago de Compostela porque van retrasados o al revés o sea era un caos por eso es por lo que se escribían estos calendarios incluso en algunas iglesias igual los han visto porque hay unos calendarios que están en las sacristías que han quedado murales donde estaba puesto mire equinoccio de primavera ahí entonces luego calcule la luna cómo está la luna a ver si está nueva llena no se ve hay nube no sabemos si está llena o no está llena o sea todo ese tipo de tragedias están registradas entonces cuando ya es una fecha como esta que es fácil porque es el 15 de agosto y ya los meses en el siglo XV estaban muy bien establecidos y no había ninguna duda pues se se difundía la información urbí-etorbe por vía de pues los obispados los monasterios etcétera lo que sí que podía tardar era en llegar a lugares muy recónditos una universidad era de las primeras que se enteraban pero a lo mejor en el pueblo no sé qué pues ahí no llegaba la información eso sí podía ocurrir pero en una universidad sí porque eso se difundía muy rápidamente y las universidades tenían todas por ejemplo las que tenían teología tenían bula papal o sea tenían un documento que las autorizaba a poder impartir teología porque tenían que demostrar que tenían personas que sabían teología o sea que en la universidad seguro que llegaba la información y no fue ese año sino que se estableció unos años antes la fecha o sea que era perfectamente posible pero es verdad que podía haber sido el 15 de agosto de 1476 y si hubiera sido ese día entonces tengo que cambiar toda la bóveda porque las constelaciones no pero los planetas sí y yo les decía a los de la pegatina digo menos mal que se puede quitar la pegatina porque llegado el momento encontramos un documento es que esto esto ha pasado que de pronto bueno Beatriz lo sabe en el reverso de un no sé qué aparece y hay donde dice que el día fue otro día ahí voy yo corriendo solo tengo que tocar los planetas o sea el resto que está todo perfecto porque eso está claro pero tengo que quitar los planetas y ponerlos en otro lado porque estarían en otra posición o sea que por favor por favor si aparece el papel que sea cuando todavía está la empresa que sabe cómo tiene que quitar la pegatina y poner en otro lado lo digo un poco de broma pero para que se den cuenta que eso pues no tenemos una certeza estamos haciendo cálculos pues todo lo mejor que podemos sí pero creo que es preciente la pregunta el alumno o el profesor que estaba en la biblioteca y alzaba la cabeza ¿veía esa fecha? esa es una buena pregunta porque podía haber esa fecha o podía haber cada 80 años se repite la posición o sea vuelven a estar todos los planetas en esa misma posición es decir este es el trabajo precisamente que ha hecho el profesor Carlos Tejero ver cuánto tarda en volverse a reproducir la misma posición de los planetas que había el 15 de agosto de 1475 por eso tuvo que llegar a la fecha para poder sacar esa periodicidad no es una periodicidad que puedes decir cada 80 años pero hay entre 80 y 120 años se repite es decir los alumnos si podían hacer el ejercicio que ha hecho el profesor Carlos Tejero que es decir primero calcula la fecha a ver qué fecha hay ahí y después mira a ver por ejemplo 200 años o sea X años después no muchos porque enseguida cuando hasta el siglo XVIII que duró pues ya después no porque luego ya no se veía calcula en qué otras fechas se vuelve a repetir esa configuración planetaria porque es una configuración planetaria hubo un especialista en historia que me dijo de algún modo es una especie de carta astral del cielo de alguna manera es en una fecha das la posición de los planetas eso responde y es lo mismo que se hace en una carta astral que es buscar la posición de los planetas en el momento en que naces y a partir de ahí sacas las conclusiones más o menos que te las creas de cuál va a ser tu carácter o tu comportamiento pues sí de alguna manera se podía entender así y podía tener alguna razón el poner la carta astral del día de la asunción del año 1475 el tema de que la Virgen ascendiera al cielo pues también podía ser otro elemento que confirmara ese interés pero no es solo el 14 de agosto de 1475 el 15 de agosto sí pero a lo mejor el 16 o el 22 de agosto el año pasado en el 2022 se repitió la configuración el 20 y algo de agosto y de hecho en Salamanca el profesor Carlos Tejero organizó una visita o sea pues un telescopio allí al lado de la Universidad de Salamanca miraron el cielo claro cuatro estrellas porque con toda la contaminación lumínica ves poco pero bueno ves lo que puedas ver y decir pues mira esto es ahí ves estos planetas que estaban aquí y aquí pues así estaban igual el día donde se pintó el cielo que fue una actividad preciosa salió además en la prensa porque fue muy interesante entonces no es una fecha es una fecha que se repite a lo largo del tiempo pero no cada dos días sino entre 80, 100, 120 años se vuelve a repetir agradecerles a ustedes su presencia vayan a Salamanca a verla por cierto no me llevo un duro obviamente del tema pero yo creo que merece la pena agradecer la presencia y el haber aceptado la invitación a su cena que nos ha explicado perfectamente ese arduo proceso de investigación y como tú dices abrimos campos que luego pueden ser confirmados o refutados en función de los documentos que vayan apareciendo porque nada está cerrado en nuestro campo muy pocas veces está todo absolutamente cerrado y atado son hipótesis hipótesis más o menos trabajadas verídicas pero que en un momento dado pueda aparecer algo que pueda modificar lo que hemos hecho y invitarles a nuestras próximas conferencias y nuestras próximas actividades cuando menos en el marco de esta semana de la ciencia muchas gracias muchas gracias